Personal del Comando de Prevención Rural de San Cayetano de la Policía Bonaerense, en la zona de la Ruta Nacional 228, interceptó un camión marca Mercedes-Benz 1114 color azul con acoplado marca Golondrina, color verde, transportando vacunos. La Policía Rural de San Cayetano informó que cuando fue solicitada la documentación al chofer, identificado como José Luis Fernández, de 55 años de edad, domiciliado en nuestra ciudad, se constató que la Tarjeta de Habilitación Sanitaria para el Transporte de Animales Vivos, otorgada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Senasa, ésta se hallaba adulterada procediéndose a su secuestro. Se cumplimentaron recaudos legales por infracción al artículo 296 del Código Penal con intervención de la Fiscalía Departamental Nº 2 de Necochea, a cargo de la doctora Silvia Gabriele.